... ...de ordenamiento del territorio. Todo esto que ustedes saben estamos haciendo, seguramente con errores, pero con muchas ganas de representar ese sentido... Si hablamos de 3 de febrero tenemos que hablar del Intendente Municipal, Diego Valenzuela, que nos reunió para el proyecto del Centro de Monitoreo Policial. Esto fue en la vieja heladería Tucán, este edificio hermoso que está en Villa Bosch, en la calle Santos Vega, realmente un lugar emblemático para el partido y realmente un lugar increíble que estaba abandonado. Ahí ya está trabajando el ANSES y el 50% de esta edificación, que es inmensa, va a estar dedicada a la seguridad, inclusive va a estar ahí, no solo el Centro de Monitoreo, que hemos visto, las imágenes hermosas, la Secretaría de Seguridad del Municipio. O sea que va a estar el control policial desde ese lugar donde van a poder moverse todos. O sea que la zona se va a ver beneficiada con todo este adelanto y a la vez una tranquilidad para los vecinos, con una cantidad de mil y pico de cámaras que se prometen para julio del año próximo, el año 2017. O sea que el trabajo está empezado, se reunieron muchos vecinos, se reunieron jefes policiales, federales y bonaerenses, y estuvo muy interesante la charla. Y luego usted ya ha visto algunas imágenes ahí, pero hizo una pequeña conferencia de prensa independiente que usted va a escuchar en breve segunda fase. Así que bueno, un nuevo año, una nueva historia de seguridad. Todos nosotros y por la Comunidad del 3 de Febrero, que es el paso de tener un centro de monitoreo de última generación. Saben ustedes que hay un centro de monitoreo pequeño en el Palacio Municipal. Hemos estado invirtiendo mucho en seguridad este año, a partir de la creación de la Secretaría. Pero bueno, lo que nos faltaba es un centro de monitoreo a la altura de lo que es el distrito, de la cantidad de habitantes que tenemos y de la inseguridad, que es nuestra principal preocupación, porque es el tema número uno de la gente. Poner en valor un antiguo edificio, que es un emblema de la zona, la antigua fábrica de helados Tucán, que además hace un tiempo viene en un proceso de expropiación, ahora ya propiedad nuestra, a partir del trabajo que hicimos en los últimos meses, para convertirlo en un edificio público multiuso, pero donde el Com va a ser un gran protagonista. Es un edificio que además va a mejorar mucho la zona, no solamente la seguridad, sino toda la dinámica urbana del lugar, al recuperar un patrimonio histórico y ponerlo al servicio de los vecinos del presente, con un centro de monitoreo integrado. Esto es, desde aquí vamos a poder comandar todo lo que ocurre en la calle, no solamente la seguridad, el tránsito, la movilidad, las emergencias. Vamos a tener SAME en 3 de febrero, defensa civil, también incorporar las miradas de las fuerzas federales y provinciales, mucho mejor de lo que lo hacemos hoy, que ya lo estamos haciendo. Fíjense, hemos hecho mucha inversión en 32 camionetas, 4 móviles, 25 motos, y las estamos parando en el playón, porque es el lugar que hoy tenemos, y no es el lugar ideal, porque allí estacionan los vecinos que vienen a hacer trámites, cruza a la gente que va caminando de la estación a la municipalidad, y nos pone felices poder hacer este anuncio antes de fin de año, y empezar con el trabajo para tener el primer semestre un avance muy grande, ya apuntando a, en julio, tener funcionando la sala de monitoreo acá, y después todos los dispositivos de seguridad, todos los de la secretaría funcionando acá en el tiempo, en un trabajo gradual. Pero la primera etapa es la sala de monitoreo, que va a ser de última generación al nivel de lo que son el centro de monitoreo de Madrid o de Toluca en México. ¿Cuántas cámaras tenemos hoy? Bueno, esto lo hemos comentado varias veces, cuando asumimos teníamos 390 y andaba el 60% cámaras de baja calidad, hemos hecho hace poquito una licitación, que adquirimos 450 cámaras, 150 nodos, y ahora viene una extensión de esa misma, así que con eso vamos a entrar en el primer trimestre, semestre del año con 1.300 cámaras, es una buena cantidad, y vamos a apuntar a 2.000 en los próximos meses en el mandato, que es una cantidad acorde al tamaño... Todas las respuestas y toda la coordinación de esa fuerza. Asimismo, va a ser una base logística de todos esos medios, tanto de la parte de seguridad, la parte de emergencias, lo que es el SAME, lo que es defensa civil, y lo que es algunos servicios que no tienen que ver directamente con la seguridad, pero que hacen a la vida cotidiana del vecino, y que lo afectan en su vida diaria. También va a funcionar la Secretaría de Seguridad, con su parte administrativa y de planificación, centros de capacitación, salas de capacitación, ya que todas estas actividades técnicas requieren una alta capacitación y permanente de todo el personal, tiene muchísima tecnología de última generación, que necesita actualización y capacitación permanente, entre otros edificios públicos que van a funcionar, pero bueno, el 50% del edificio va a ser de seguridad. Y bueno, el tema arquitectónico, ¿cuáles son las características que va a tener este edificio? Bueno, básicamente lo que hemos hecho es tratar de integrar el edificio a un área urbana, lo que tenemos acá es hoy un edificio que ha quedado obsoleto, símbolo de una desidia sobre la cual no se ha estado trabajando, ustedes lo ven, han paseado por adentro, eso hace que el edificio sea, digamos, rebote toda la gente, o sea, vos por acá cuando cruzas, pasas caminando por la vereda, encontrás un montón de irregularidades, entonces lo que estamos tratando de hacer es generar nuevos espacios públicos, esto que siempre sucede, cada vez que estamos tratando, a veces pensamos en cómo abrir espacio. Acá si podemos ver un poquito en las imágenes, lo que estamos viendo es que todo el edificio va a estar enmarcado dentro de un entorno de una plaza, de una plaza cívica, donde se van a desarrollar un montón de actividades que hoy no tenemos. Al mismo tiempo, es un ícono del distrito, este ícono del distrito necesita pensarse y verse como tal, e integrarlo dentro de una zona tan importante como estamos acá, en Villa Bosch, con la necesidad que tenemos de reformular, no solo únicamente la trama urbana, sino también los usos y el desarrollo comercial y una cantidad de cosas. No dejemos de pensar la importancia que va a tener un edificio como este con la cantidad de gente que va a estar trabajando acá. Eso genera un impulso para el área muy importante, en términos de transporte, en términos de uso, en términos de desarrollo económico. A muy pocas cuadras tenemos centros comerciales que se van a ver directamente afectados positivamente por este tipo de...